Recientemente, uno de los laboratorios pioneros, Google DeepMind, ha logrado un avance significativo y creo que la mayoría de las personas aún no se han dado cuenta de la gravedad de la situación. DeepMind ha logrado ser el primer laboratorio pionero en resolver problemas de la Olimpiada Internacional de Matemáticas al nivel de un medallista de plata. Esto combina AlphaProof, un nuevo modelo revolucionario por el razonamiento, y AlphaGeometry 2, una versión mejorada de su sistema anterior. Creo que la gente no ha prestado suficiente atención a este avance porque no se han dado cuenta del impacto de este trabajo. Considero que es, sin duda, uno de los cinco avances más importantes del año. Y voy a explicar por qué deberías prestar atención a esta investigación y su significado. No solo fue increíble, sino que también hubo otros aspectos importantes relacionados. Básicamente aquí se indica que los modelos revolucionarios AlphaProof y AlphaGeometry 2 están siendo diseñados para resolver problemas avanzados de razonamiento matemático. La inteligencia artificial general con un razonamiento matemático avanzado tiene el potencial de desbloquear nuevas fronteras en ciencia y tecnología. Hemos avanzado significativamente en la construcción de sistemas de guía que ayudan a los matemáticos a descubrir nuevas ideas, algoritmos novedosos y respuestas a problemas abiertos. Sin embargo, los sistemas de guía actuales aún tienen dificultades para resolver problemas matemáticos generales debido a las limitaciones en las habilidades de razonamiento y los datos de entrenamiento. Y aquí es donde empieza lo sorprendente. Hoy presentamos AlphaProof, un nuevo sistema basado en el aprendizaje por refuerzo para el razonamiento matemático formal. Y AlphaGeometry 2 es una versión mejorada de nuestro sistema de resolución de geometría. Juntos lograron resolver 4 de los 6 problemas de la Olimpiada Internacional de Matemáticas este año. Si no sabes qué es la Olimpiada Internacional de Matemáticas, probablemente no te darás cuenta de por qué esto es tan sorprendente. Esta es la competencia más antigua, grande y prestigiosa para jóvenes matemáticos, celebrada anualmente desde 1959. Cada año los matemáticos de élite pre-OIM entrenan a veces durante miles de horas para resolver 6 problemas excepcionalmente difíciles en álgebra, combinatoria, geometría y teoría de números. Básicamente, este es uno de los desafíos para la inteligencia artificial y muchas personas predicen que una vez que tengamos un sistema capaz de obtener una medalla de oro, sabremos que los sistemas verdaderamente capaces están aquí. Aquí puedes ver la puntuación en los problemas de la IMO 2024. En el gráfico se muestra el rendimiento de nuestro sistema de IA en comparación con los competidores humanos en la IMO 2024, donde obtuvimos 28 de 42 puntos totales, alcanzando el mismo nivel que el medallista de plata en la competencia. Esto significa que literalmente estuvo a 1 punto de obtener la medalla de oro. Aunque de hecho, si fueron 28 puntos, entonces estuvo a 2 puntos. Aún así, es una diferencia mínima para conseguir el oro, lo cual es absolutamente increíble. Una de las cosas que he notado es que Google ha vuelto a algunas de sus antiguas arquitecturas que solían utilizar. Si no estás muy familiarizada con lo que Google ha hecho en el pasado, han realizado una gran cantidad de proyectos de IA diferentes que han sido muy exitosos y han logrado crear sistemas de IA superhumanos. La razón por la que esto me parece tan increíble y emocionante es porque si observamos lo que Google ha hecho aquí, describen que se trata de un sistema híbrido neurosimbólico en el cual el modelo de lenguaje se basó en Gemini, y se ha entrenado desde cero con una magnitud de datos sintéticos mucho mayor que su predecesor. Esto ayudó al modelo a abordar problemas de geometría mucho más desafiantes, incluyendo problemas sobre movimientos de objetos y ecuaciones de ángulos, proporciones o distancias. Alfa Geometry II emplea un motor simbólico que es dos órdenes de magnitud más rápido que su predecesor. Cuando se presenta un nuevo problema, se utiliza un nuevo mecanismo de intercambio de conocimiento para permitir la combinación avanzada de diferentes árboles de búsqueda y así abordar problemas más complejos. La razón por la que esto es tan impresionante es porque la IA neurosimbólica, según hemos visto en experimentos iniciales, incluso en algunos de los puntos de referencia más difíciles, ha demostrado generar consistentemente resultados que sorprenden incluso a los investigadores más experimentados. Por eso, si Google logra seguir avanzando en los límites de la IA neurosimbólica, creo que es probable que logren un número creciente de avances y sistemas cada vez más poderosos en términos de capacidad de razonamiento. Si quieres echar un vistazo a un tipo de sistema neurosimbólico anterior, recordemos a AlphaGo. Hubo una versión mejorada llamada AlphaGo Zero, que superó a AlphaGo anterior y luego AlphaGo Master. AlphaGo Zero fue un sistema que logró entrenarse a sí mismo y dominar el juego de Go en solo 21 días. Esta era una nueva aproximación, y puedes ver que en 40 días superó a todas las demás versiones de AlphaGo, convirtiéndose en el mejor jugador de Go del mundo, y lo hizo completamente a través de autoaprendizaje. Por supuesto, no estoy diciendo que se pueda aplicar este concepto por completo a los modelos de lenguaje grandes, LLM, pero el punto aquí es que si recuerdas y has estado prestando atención a algunos de los informes, se ha estado diciendo que la IA está agotando los datos de entrenamiento. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Una de las cosas que se han estado esperando lentamente es el hecho de que la IA neurosimbólica mejora las capacidades de razonamiento de la IA utilizando diferentes métodos. Una de estas cosas es, por supuesto, el uso de herramientas y diferentes formas de buscar y resolver problemas de razonamiento. Creo que este método es algo que hemos visto repetidamente en todos los artículos de investigación que he revisado y que aumenta la capacidad de razonamiento de estos modelos. Básicamente, hay un investigador llamado François Coyet, un ingeniero de software y científico informático francés que trabaja en Google. Él creó un punto de referencia que es bastante difícil para los sistemas ADI actuales. Es un tipo de punto de referencia que no está sujeto a contaminación, por lo que no es algo que se filtre los datos de entrenamiento y por lo que las IAs pueden planear con antelación, ni es algo que puedan memorizar. Por lo tanto, es un punto de referencia realmente difícil. Lo sorprendente de esto es que François Coyet dijo claramente, nunca he afirmado que resolver ARC sea equivalente a resolver AGI, Inteligencia Artificial General. El primer solucionador de ARC no va a ser una AGI. Sin embargo, menciono que el desafío ARC que creo es crucial. Ya hablé de esto antes, pero quería repasarlo rápidamente. Dice que hasta que no resolvamos ARC no tendremos AGI, ya que la IA que tenemos no puede adaptarse a tareas simples que no han visto antes. Resolver ARC requerirá descubrir cómo hacer que los sistemas de IA se adapten sobre la marcha a tareas novedosas, lo cual debería ser un hito importante en el camino hacia la AGI. Por eso dije que resolver el punto de referencia ARC será un hito importante. Cualquier enfoque que se utilice para resolverlo debe ser increíblemente efectivo si puede enfocarse y resolver este punto de referencia. Según Coyet, el propósito de ARC es hacer que los investigadores se centren en la inteligencia pura y se alejen de la memorización, porque cree que así es como llegaremos a la AGI. Los modelos de lenguaje grande, el ELM, no tienen realmente inteligencia en el sentido de que resuelven problemas. Destacan en muchas tareas porque han sido entrenados con diversos datos. Hay una diferencia fundamental entre los humanos, que pueden ver una imagen de dos gatos y reconocer inmediatamente que es un gato de la naturaleza y los modelos de IA. Este tipo de razonamiento, en el que puedes entender lo que está pasando en situaciones nuevas y desconocidas, es lo que se necesita. La razón por la que mencioné este punto de referencia es porque en comparación resolver el desafío ARC sería un gran avance que podría indicar un verdadero progreso hacia la AGI. La razón por la que mencioné esto es porque alguien decidió usar modelos de lenguaje grande, LLMS, y un enfoque neurosimbólico y logró resolverlo. Es sorprendente porque, aunque se bromeaba sobre la IA neurosimbólica, el método que utilizó esta persona, Ryan, consiguió un 72% con GPT-4O utilizando un enfoque neurosimbólico. Así que en realidad la broma es incorrecta, pero esto es bastante asombroso porque era algo que muchos pensaban que tomaría bastante tiempo. François Choyet dijo que esta ha sido la rama más prometedora de enfoques hasta ahora, aprovechando un modelo de lenguaje para ayudar con la búsqueda de programas discretos, utilizando el modelo de lenguaje como una forma de mostrar programas o decisiones de ramificación. Esto es exactamente lo que es la IA neurosimbólica, para que conste. Por eso, cuando tienes IA que puede buscar en múltiples cosas, resulta en un sistema mucho más completo. Me pregunto qué tan efectivo será esto, porque cuando tienes un sistema de IA como AlphaGo que busca entre millones y millones de posiciones diferentes, podemos filtrar las malas decisiones y llegar a los resultados reales. Aunque algunas personas argumenten que esto no es inteligencia real, lo importante es que si logra obtener el resultado, no importa tanto cómo lo consigue, sino que lo consigue. Lo sorprendente de todo esto es que Demis Hassabi estuteó al respecto. Dijo que han sido pioneros en el uso de este tipo de sistemas neurosimbólicos, comenzando con AlphaGo en 2016, pasando por AlphaZero, y que pronto traerán todas las ventajas de AlphaProof y AlphaGeometry 2 a sus modelos principales de Gemini. Así que atentos a esta novedad. Esto significa que los modelos Gemini están a punto de volverse realmente inteligentes. Todo esto ha sido un poco inquietante para algunas personas, y lo digo en el sentido de que esto es algo que algunos predijeron que acortaría inicialmente la línea de tiempo del desarrollo de la inteligencia artificial. Si no estás familiarizado con lo que estoy hablando, puedes ver aquí que Paul Cristiano, la persona que inventó el aprendizaje por refuerzo con retroalimentación humana, RLHF, dijo que actualizaría su cronograma si una IA obtuviera una medalla de oro en alguna Olimpiada Internacional de Matemáticas antes de finales de 2025. Hoy, AlphaProof estuvo a un punto de lograr esa medalla de oro. Puedes ver sus declaraciones donde menciona que el desafío de la IMO sería una evidencia directa y significativa de que una IA poderosa sería posible más pronto, o al menos tecnológicamente posible más pronto. Dice que esto sería una evidencia bastante significativa, quizás aumentando su probabilidad para 2040 del 25% al 40% o algo así. También menciona que esto sería una evidencia significativa de que el despegue estaría limitado por factores sociológicos y el esfuerzo de ingeniería más que por un lento avance del aprendizaje automático. Podría mover su estimación de un 30% a un 50% de probabilidad de un despegue rápido. Básicamente lo que tenemos aquí es una situación donde los cronogramas se están acortando a medida que avanzamos en el año, y esto es algo que muchas personas no pensaban que ocurriría, considerando lo difíciles que son estos problemas. El líder Yudovsky hizo una declaración diciendo que él y Plago Cristiano trabajaron arduamente para concretar sus desacuerdos, y uno de ellos era que Paula asignaba una probabilidad del 8% a que una IA construida antes de 2025 alcanzara el nivel de medalla de oro en la IMO, mientras que él le daba al menos un 16%. La razón por la que esto está sorprendente es porque Yudovsky ha afirmado que crear una IA superinteligente es una idea absurda. Simplemente es una tontería, porque va a hacer algo que causará un daño irreversible o potencialmente la extinción humana. Lo fascinante de los argumentos de Yudovsky es que describe cómo una IA superinteligente es invencible. Imagina esto. Algunas personas dicen que quieren saber cómo una IA superinteligente va a ganar para poder resolver ese problema, pero es como si tuvieras al mejor jugador de ajedrez del mundo, como Magnus Carlsen o Garry Kasparov, y pusieras a una persona promedio contra ellos. Sabemos que perderán el 100% de las veces, pero no sabemos exactamente cómo moverán las piezas. Lo que sí sabemos es el resultado final. La persona promedio perderá. Lo mismo sucede con la IA. No sabemos exactamente qué hará una IA superinteligente, pero sí sabemos que el resultado final será que los humanos perderán. Al observar la evolución, cada vez que surge una nueva especie mucho más inteligente, las otras especies no duran mucho tiempo o son mantenidas como entretenimiento o explotadas por los recursos que tienen. Este temor es parte de la razón por la cual el avance hacia la IA superinteligente se considera tanto un logro como una amenaza, con debates sobre la ética y las consecuencias a largo plazo que continúan intensificándose. Deja que te narre esto. Solo apinta una o dos posibilidades, ¿vale? Entonces, ¿por qué esto es difícil? Primero, porque puedes predecir exactamente dónde se moverá una programa de ajedrez más tan inteligente. Quizás, aún más importante que eso, imagina enviar el diseño de un aire acondicionado al siglo XI. Incluso si hay suficiente detalle para que puedan construirlos, se sorprenderán cuando salga aire frío porque el aire acondicionado utilizará la relación de temperatura y presión, y ellos no conocen esa ley de la naturaleza. Así que si quieres que esboce lo que una superinteligencia podría hacer, puedo profundizar cada vez más en lugares donde pensamos que habrá avances tecnológicos predecibles que aún no hemos descubierto. Y cuanto más profundice, más difícil será de seguir. Podría ser súper persuasivo. Eso es relativamente fácil de entender. No entendemos exactamente cómo funciona el cerebro, por lo que es un gran lugar para explotar leyes de la naturaleza que no conocemos, reglas del entorno, inventar nuevas tecnologías. Más allá de eso, puedes construir un virus sintético que dé a los humanos un resfriado y luego un pequeño cambio neurológico y sean más fáciles de persuadir. Puedes crear tu propia biología sintética, cybersintéticos. Puedes ir directamente más allá hacia equivalentes biológicos de enlace de carbón, donde en lugar de proteínas que se pliegan y se mantienen unidas por enlaces estáticos, tienes cosas que descienden por gradientes de energía potencial mucho más pronunciados y están unidas. Gente ha hecho trabajo de diseño avanzado. El punto aquí es que el argumento meta entre Paul y yo era sobre si el progreso de la IA es suave, y por lo tanto predecir el movimiento brusco en el mercado de predicciones sobre nuestra apuesta sugiere que este desarrollo no fue predeciblemente suave basándose en la información pública. Esto significa que el tipo de investigación que se está llevando a cabo actualmente en los laboratorios de frontera muestra que los sistemas que se están desarrollando podrían superar con creces nuestras estimaciones actuales de lo que es posible en los límites superiores de la inteligencia. En otras palabras, los sistemas capaces no están lejos y probablemente estén más cerca de lo que pensamos, considerando estos increíbles saltos en términos de predicciones. Esto sugiere que el desarrollo de sistemas de IA avanzados podría estar más cerca de lo previsto, debido a estos avances y el progreso rápido que estamos viendo en los laboratorios de investigación. Lo que fue aún más sorprendente de todo esto fue que alguien tuiteó que OpenAI tenía la oportunidad de hacer algo muy gracioso y entonces Samalman respondió diciendo LOL, es decir, riendo a cargajadas. La razón por la que esto es asombroso es porque no solo Samalman respondió a este tuit diciendo LOL, sino que ha habido información reciente sobre el modelo secreto de OpenAI. Si recuerdas en qué se centraba este modelo secreto, verás que se centraba en las matemáticas. Y que Samalman diga LOL, a esto es una indicación de que quizás estén mucho más avanzados que otros sistemas actualmente. Esto podría significar que ya existen sistemas increíbles, y no creo que Samalman hubiera respondido a este tuit si no fuera el caso. Para aquellos que piensan que esto es una exageración, solo escribió LOL. Tienes que recordar que el reciente proyecto QR, o el proyecto Fresa, como puedes ver en Reuters una fuente muy confiable, mencionó que dos fuentes escribieron haber visto, a principios de este año, demostraciones de QR donde el personal de OpenAI les mostró modelos capaces de responder a preguntas complicadas de ciencia y matemáticas que están fuera del alcance de los modelos disponibles comercialmente hoy en día. Otra fuente informada sobre el asunto dijo que OpenAI ha probado internamente una IA que obtuvo más del 90% en un conjunto de datos de matemáticas, un punto de referencia de problemas matemáticos de campeonato. Reuters no pudo determinar si esto estaba relacionado con el proyecto Fresa. Por eso es tan sorprendente. Porque por un lado, OpenAI básicamente está diciendo LOL, tenemos la capacidad de hacer algo realmente divertido. Pero al mismo tiempo no sabemos qué está pasando con el proyecto Fresa. Este es un modelo que está altamente protegido y es muy secreto. Pero si la IA obtuvo más del 90% en un conjunto de datos de matemáticas, entonces eso es bastante impresionante. Porque no solo OpenAI lo logró, sino que, si recuerdas, Google también se publicó un artículo en el que hablaba sobre su modelo especializado llamado Gemini Math Specialized 1.5 Pro. Podemos ver que obtuvo una puntuación del 91,1%. Y por supuesto, hay algo llamado RM en 256. No he leído el artículo así que no sé qué significa. Pero probablemente sea algún tipo de método que permite al sistema de IA mejorar. Creo que lo que está ocurriendo aquí es que estamos en un punto de inflexión donde sistemas realmente capaces están a la vuelta de la esquina en términos de matemáticas y ciencia. Pienso que estos tipos de avances de Google y OpenAI, que han logrado puntuar más del 90% en estos benchmarks, van a ser los que realmente impulsan el progreso tecnológico. Porque este tipo de investigaciones pueden llevar a nuevos conocimientos y, por supuesto, a la inteligencia artificial general, AGI. Esto es algo que quería mencionar, no solo sobre la información que pudieron alcanzar un 90%, sino más bien sobre el hecho de que si observamos cómo las líneas de tiempo se han cortado y que OpenAI está insinuando que sus sistemas son aún más capaces, esto es algo verdaderamente fascinante. Dicho esto, si has disfrutado este vídeo, déjame saber tus opiniones sobre la IA creando un nuevo conocimiento. ¿Qué piensas sobre la Olimpiada Internacional de Matemáticas y qué opinas sobre las variadas opiniones de expertos sobre cómo vamos a llegar a ese punto? Hay muchas cosas diferentes en juego, pero la IA Neurosimbólica parece ser muy prometedora hasta ahora. Si has llegado hasta este punto del vídeo, dale like, suscríbete y déjame saber qué piensas en los comentarios. Activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!